Música Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga Los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023 revelan una realidad inquietante en Sonora. 279 mil 130 hogares fueron víctimas de algún delito, lo que representa un aumento preocupante en comparación con el año anterior. Uno de los aspectos más desalentadores de la Envipe es la cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos que no se denuncian o que al ser denunciados no se investigan. En Sonora esta cifra asciende al 95.4%, lo que coloca al Estado en el octavo lugar a nivel nacional. De esto hablaremos el día de hoy. El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue hallado en un predio baldío al sur de la ciudad, en el Boulevard Solidaridad. Autoridades investigan el caso tras recibir el reporte. En el Congreso del Estado se promueve castigar la explotación infantil en Sonora con hasta 10 años de prisión y 200 o más de multa, buscando proteger el desarrollo físico y emocional de las infancias. Andrés Manuel López Obrador déveló su retrato en la Galería de los Presidentes del Palacio Nacional, obra realizada por el pintor Jorge Hermilio Espinosa, representando al mandatario con el pueblo mexicano. En 2023, Sonora registró 576 mil víctimas de delito, siendo las personas de entre 30 y 59 años las más afectadas. Solo el 6.6% de los delitos fueron denunciados, según la Envipe. En 2023, 279 mil 130 hogares en Sonora fueron víctimas de algún delito, según la Envipe del Inegi. El fraude y la extorsión aumentaron significativamente, mientras que la cifra negra alcanza el 95.4%. En 2023, 279 mil 130 hogares en Sonora fueron víctimas de algún delito, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi. El estudio también reveló un aumento en el número de víctimas por cada 100 mil habitantes, pasando de 24.102 en 2022 a 26.298 en 2023. En el 36.8% de los 822.754 delitos estimados, la víctima estuvo presente durante el crimen. Los delitos más comunes fueron el robo de vehículos, hurto en casa, asalto, carterismo, fraude, extorsión, amenazas, lesiones, secuestro y delitos sexuales. El fraude aumentó un 105.4% en 2023 respecto a 2022, con 11.165 denuncias, siendo el mayor incremento en 13 años. La extorsión también aumentó con 6.594 casos en 2023, frente a 4.355 en 2022. Miriam Guadalupe Villegas, coordinadora estatal del Inegi en Sonora, señaló que en Sonora se registraron casi 576 mil víctimas, de los cuales el 50.5% hombres y 49.5% mujeres. La victimización en las edades productivas de 30 a 59 años, ahí es donde se encuentra la mayor parte de las personas victimizadas. La ENVIPE reveló que el 6.6% de los delitos se denuncian, y de estos, el 4.6% llegó a una carpeta de investigación. La cifra negra que incluye los delitos no denunciados o no investigados es del 95.4% en Sonora, ubicando al Estado en el octavo lugar a nivel nacional con una de las mayores cifras negras del país. José Manuel Dávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, señaló que muchos sonorenses aún no denuncian delitos porque desconfían de las instituciones y porque los ministerios públicos son pocos o están lejos de sus localidades. En términos de lo que ha dicho el INEGI, cuando menos hasta 2020-2021, había 3.4 ministerios públicos por casi 100.000 habitantes en Sonora. Sí sería interesante entonces que estuviésemos hablando de aportarle más y mejores recursos a Fiscalía General con el fin de que cuente con los elementos necesarios y pueda recibir las denuncias y querellas que presenten los justiciables. El abogado agregó que al menos se deben contar con 15 ministerios públicos por cada 100.000 habitantes en Sonora para cubrir la demanda de servicios de la ciudadanía. Alan Rubio, Meganoticias. Los resultados de la ENVIPE deben ser un llamado urgente a la acción. Las políticas públicas en materia de seguridad no pueden quedarse en promesas vacías o en cifras manipuladas para maquillar la realidad. Se necesita un enfoque integral que incluya la prevención, la justicia y la atención a las víctimas. Solo así podremos aspirar a un Sonora más seguro y justo. Y queremos saber su opinión sobre estos datos. Bienvenidos a sus comentarios en el WhatsApp 6621-5420-61. Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, firmó un decreto para ofrecer pensión vitalicia a padres de la guardería ABC, a padres, a los varones, a los papás. Las mamás ya tenían esta pensión vitalicia desde la administración del presidente Calderón. Bueno, esta mañana platicé con Patricia Duarte Franco, mamá de la guardería ABC, integrante y fundadora del Movimiento por la Justicia 5 de junio, para hablar sobre este decreto, el último del presidente López Obrador, sobre la guardería ABC. ¿Cómo toma este decreto, Patricia, del presidente López Obrador? Pues mira, lo tomo, y no soy la única, sino muchas mamás y muchos papás, como un acto de justicia, de igualdad, entre madres y padres que nos tocó perder a nuestros hijos y que esta pérdida nos cambió completamente nuestra vida, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto profesional, nuestro proyecto laboral. Y así es como nosotros lo vemos, porque nosotros fuimos quienes impulsamos esta reforma al decreto para que hubiera igualdad de condiciones entre madres y padres, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe cuando pasa una tragedia de esta magnitud. Lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, y nosotros lo hemos podido comprobar a 15 años de la tragedia, que los matrimonios en un 80-90% se disuelven. Y eso fue lo que pasó. Se disolvieron y esta medida vitalicia, que es lo que le ha cerrado a mucha gente, hay otros puntos igual de importantes al decreto, se manejaba como núcleo familiar, Juan Carlos. Entonces ya no existían núcleos familiares. Sin embargo, la mamá era la única que estaba recibiendo esto, y nos dimos a la tarea de ver cómo estaban otros papás, papás que perdió a sus hijos e hijas, y había situaciones muy graves y difíciles de salud física, emocional y mental, entre ellas cáncer, hubo suicidio. Entonces fue por esto que nos dimos a la tarea de ver esta reforma al decreto desde una perspectiva de género, y que afortunadamente esta iniciativa de Madres y Padres, el gobernador Alfonso Brasso nos respaldó totalmente, y queremos reconocer públicamente esto que hizo el presidente López Obrador, también impulsado por el director general Soher Roviedo, porque sí es un acto de justicia, de igualdad entre los iguales. Sí, entran papás, papás, papás varones, los varones, pues, a recibir esta pensión vitalicia a partir del próximo año de niños fallecidos, papás de niños fallecidos y papás de niños lesionados. ¿Quedaron papás por fuera de este decreto, Patricia? Sí, mira, Juan Carlos, la ley general de víctimas y en cada una de las leyes de los estados de la República es muy clara, Juan Carlos, y es lo que a lo mejor la gente se confunde por la mala información que se da en redes sociales. La ley general de víctimas maneja grados de aceptación. Entonces, aunque todos seamos parte del mismo hecho victimizante, hay grados de aceptación, porque nunca se va a comparar a una mamá y a un papá que perdió a su hija y a su hijo, así como nunca se va a comparar. No hay punto de comparación con un adolescente o una adolescente que perdió alguna parte de su cuerpo o que tiene su cuerpo con el 80 o el 90% quemado a un adolescente que afortunadamente, gracias a Dios, salió ileso. Entonces, estos adolescentes, así como sus padres y madres, de los que se les llaman expuestos, están, la verdad, están muy bien atendidos. Nosotros lo sabemos. A ellos se les da la atención médica que necesitan y constantemente son monitoreados para ver si tienen alguna secuela en sus pulmones. Lo sabemos porque también nos informamos de cómo son atendidos. Y hasta ahorita no ha habido casos que nosotros sepamos de graves lesiones pulmonares. El diputado Manuel Scott Sánchez de Movimiento Ciudadano impulsa una iniciativa para castigar la explotación infantil en Sonora con penas de 4 a 10 años de prisión y multas de 20 a 200 sumas. Junto a su compañera Gabriela Félix, destacó que el objetivo es proteger los derechos y la integridad de los menores, evitando riesgos que afecten su desarrollo físico y emocional. Los maestros del Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora de Covach reciben capacitación para atender a más de 800 estudiantes con discapacidad, según informó Arturo Rosas Burgos, director general de Covach. De estos alumnos, 300 son de nuevo ingreso y están distribuidos en todos los planteles. Rosas Burgos destacó que esta situación representa un desafío adicional para los docentes por lo que han estado trabajando en su capacitación y sensibilización para brindar atención adecuada a los jóvenes, así como a aquellos que presenten necesidades específicas. La Ley de Protección y Bienestar Animal ha generado debate sobre su impacto en eventos tradicionales con animales como carreras de caballos, cabalgatas y rodeos. Coparmex presenta el foro empresarial Ideas en Movimiento, el evento para empresarios más importante de la región. Frente a frente se comparten ideas y experiencias. Destacados expositores abordarán temas del cambiante entorno de los negocios. Foro Empresarial Ideas en Movimiento. Octubre 9, Villa Toscana. Todo lo que necesitas está en Proconza. Paquetes de sanitario Corona desde los 2,019 pesos. Pisos Vitromex desde los 129 pesos el metro cuadrado. Herramientas marca CAD desde los 1,339 pesos. Llévatelas pagando con tu crédito Coppel o Mejoravit en cualquiera de nuestras sucursales Progreso y Quiroga. La mejor experiencia en casinos de la ciudad. Conoce nuestras amplias salas de juegos, el mejor servicio y atención y vive momentos llenos de diversión. Te esperamos. Boulevard García Morales, 66. Hermosillo, Sonora. Hidrotec, empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas. Motobombas, hidroneumáticos, osmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas. Sales en pellet para suavizador. Agua desmineralizada. Teléfono 218-4868. Hidrotec. Promotora de hogares te presenta su nuevo proyecto en Miramar, Guaymas. Conoce nuestra primera etapa vista a desierto. La cerrada consta de acceso controlado, 92 viviendas y área común con alberca. Disfruta de increíbles vistas y la cercanía de la playa para realizar tus actividades favoritas. Le presento el editorial de Meganoticias. Adiós y bienvenida. Aunque se vaya tranquilo por haber aumentado el salario mínimo o sacar a millones de la pobreza, ahora es necesario que esos cambios sean sostenibles a largo plazo. No bastó la alta popularidad para acabar con la violencia y la inseguridad. Y tampoco bastará ser la mujer más votada en la historia del país si seguimos abrazando con impunidad a criminales. Déjela gobernar. No se vale manipular desde las sombras. Confiemos en que la paz, la estabilidad y crecimiento económico y la gobernabilidad pueden construirse con las manos de una mujer y todos los mexicanos. Bienvenidos los ajustes en las políticas públicas para resolver el desastre en salud y enfrentar el rezago educativo, las brechas de desigualdad y la corrupción. Lo tienen todo. Los recursos del aparato del Estado y mayoría legislativa incluso faltan contrapesos. Tiene que prevalecer un gobierno que busque el bien común. Use el poder con sabiduría. Arranca una nueva era. Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Meganoticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Nos llegaron los mensajes de la audiencia de Meganoticias. Hermosillo. Hoy uno de estos comentarios es de Laura González. Lo más preocupante es que la cifra negra de delitos no denunciados supera el 95%. Esto refleja una desconfianza generalizada en las instituciones de justicia. Jorge López. El incremento del fraude y la extorsión en Sonora es una clara señal de que el crimen organizado sigue encontrando formas de aprovecharse de la gente. Carolina Rivas. Es inaceptable que casi 280 mil hogares en Sonora hayan sido víctimas de algún delito en 2023. Las autoridades deben tomar acciones inmediatas para reducir esas cifras. En más información, la Ley de Protección y Bienestar Animal ha generado debate sobre su impacto en eventos tradicionales con animales, como carreras de caballos, cabalgatas y rodeos. La reciente aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal en Sonora ha suscitado dudas sobre su impacto en eventos tradicionales que utilizan caballos y otros animales como fiestas patronales y celebraciones similares. La comunidad dedicada a la crianza de quinos en Sonora ha expresado su preocupación por las carreras de caballos, cabalgatas, jaripeos y rodeos y han solicitado al Congreso de Sonora espacios de diálogo. Marcos Alejandro González Ojeda, propietario de A&Q Online, afirmó que las carreras de caballos son el sustento de miles de familias en Sonora y que esta práctica está considerada una tradición. Detrás de las carreras de caballos, de hecho, en estos países, no más aquí, es de las primeras generadoras polémicas, ¿no? Entonces, detrás de ellos hay todo, hay camarógrafos, hay veterinarios, hay todos los que producen el alimento, entrenadores, yokis, medios de comunicación, organizaciones, es un sinfín, inclusive, que te hacen la gorra. La ley establece que para eventos que incluyan animales, estos deberán contar con un certificado veterinario que acredite sus condiciones óptimas y se prohibirán todas las prácticas consideradas crueles hacia ellos. Carolina Raisa, directora general de Protección y Bienestar Animal del Gobierno de Sonora, publicó en redes sociales las atribuciones de la ley que incluyen garantizar servicios veterinarios básicos mediante clínicas del bienestar animal y fomentar la participación de la sociedad civil para prevenir el maltrato animal y promover la denuncia ciudadana. La Secretaría de Seguridad Pública establecerá protocolos para atender reportes de maltrato animal y capacitará a los agentes para responder a las necesidades de protección y de rescate de animales en riesgo. David Figueroa Ortega, diputado local, informó que se ha formado una mesa de trabajo con representantes de criaderos, de gallos, caballos y otros sectores para explicar los artículos de la ley que busca proteger a los animales y prevenir la crueldad hacia ellos. La ley recientemente aprobada prohíbe la eutanasia de animales sin agotar primero las alternativas de vida. El médico veterinario deberá considerar todos los factores y buscar la rehabilitación del animal por todos los medios posibles. Aaron Araiza, Meganoticias. Juan Carlos, volvemos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Vamos a la información local. Durante el operativo Visión Segura, la Policía Municipal de Hermosillo aplicó 386 multas y detuvo 13 vehículos por falta de placas y licencia de conducir, así como por polarizado excesivo. Javier Quintero Pérez, vocero de Tránsito Municipal, informó que las infracciones se registraron del jueves 26 al domingo 29 de septiembre. Cecilia Grijalva Moreno y Francisco Arturo Quitazagua Tostado concluyeron su cargo como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral tras siete años de labor. Durante la sesión de Consejo, Quitazagua destacó los avances logrados, incluyendo el aumento en la participación de todos los sectores en las últimas dos elecciones. Por su parte, Grijalva Moreno subrayó su contribución a lo largo de 24 años para impulsar la participación política de las mujeres y fomentar espacios de diálogo dentro del Instituto. La campaña Septiembre, Mes del Testamento, se ha extendido durante todo octubre, permitiendo a las personas acceder a un precio especial de 1.900 pesos para la elaboración de este documento, informó el notario público René Luna. Esta iniciativa del Gobierno del Estado busca brindar certeza jurídica sobre los bienes de los ciudadanos, ya que muchas personas continúan acudiendo a las notarías. Es momento de ir al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que tenemos a lo largo de las próximas horas. Arranca este mes de octubre. Y bueno, buena parte de Sonora verá el paso de algunas nubes muy, pero muy aisladas. Es lo que usted puede esperar a lo largo de este martes. Entonces, vámonos a los números precisos, a los de Meganoticias y le adelanto. Seguimos con este calorcito que no vimos en los meses más bien de verano. Pues mire, lo tenemos ahora que ya estamos en octubre. Ciudad Obregón tendrá 40 grados. Vamos a ver cómo Santana, por el estilo, aquí para la capital 41 como máxima en un día que amanece con algunas nubes que luego se disipan. Hacia el fin de semana subirán las temperaturas y vamos a estar viendo por viernes y sábado valores en el termómetro por los 42. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue hallado en un predio baldío al sur de la ciudad, en el Boulevard Solidaridad. Autoridades investigan el caso tras recibir el reporte. Mantoba Vestimenta Formal. 15 años vistiendo tus grandes historias. Trajes y smokings para caballero en renta y venta. La mejor calidad, asesoría y servicio la encontrarás en Mantoba. Eleva tu look con nuestros accesorios. Zapatos, mancuernillas, moños, corbatas, pizacorbatas y más. Visítanos hoy en nuestras sucursales en Hermosillo y Obregón. Agenda tu cita vía WhatsApp para asesoría sin costo. Si ya eres cliente, baja la app Mantoba. En American Paint tenemos las mejores pinturas y el mejor precio del mercado, donde encontrarás una gran gama de colores con calidad garantizada. Ven a nuestras dos sucursales, Periférico Norte, Colonia Jesús García y Soledad, Colonia Las Fuentes. Remodela tu espacio, es más fácil con American Paint. Estás listo para bailar, cantar y perderte en la música. Solo en el mejor lugar de conciertos en el sur de Arizona. Gloria Trevi, Mi Soundtrack Tour, 6 de septiembre. El Tejano Conjunto Shootout con David Farías, Jaime de Anda, The Crazy Pimps y Sonny Sauceda, 28 de septiembre. Viva la quebradita. Banda Machos, Banda McGay y Banda Z, 18 de octubre. Compra tus boletos hoy en abaconserts.com o en la tienda de regalos Casino del Sol. Carnes frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushi, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Vamos a la información nacional. En su última conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó dos de las reformas constitucionales de su paquete que envió el pasado febrero. La relacionada con los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas y la que adiciona a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes su retrato en la Galería de los Presidentes del Palacio Nacional. Una pintura al óleo de Jorge Hermilio Espinosa Torres, realizada en un lienzo de lino importado de Bélgica y con un costo de 696 mil pesos. Este retrato es el primero en incluir al presidente, acompañado por el pueblo, con un zócalo lleno como fondo y el bastón de mando en su mano izquierda. Vamos con mi compañero Martín Vallejo y la información sobre seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policiaco de este lunes, inicio de semana, tenemos que en un predio baldío ubicado al sur de esta capital, fue encontrado el cuerpo civil de un hombre que presentó huellas de violencia. El hallazgo del cadáver se registró en la mañana de este lunes, debajo de unos arbustos en la intersección del Boulevard Solidaridad y el Callejón Rosales. Una persona que pasaba por ese lugar fue la que vio el cuerpo boca abajo y dio parte a las autoridades policíacas a través del número de emergencias 911. Para la apertura de una carpeta de investigación, acudió personal de servicios periciales y de medicina legal de la Fiscalía Estatal. También como parte de este reporte, te informo que en San Luis Río Colorado, la Fiscalía Estatal abrió carpeta de investigación para esclarecer el ataque directo con disparos de arma de fuego en contra de una pareja que murió dentro de un vehículo en hechos ocurridos este domingo. Las primeras investigaciones señalan que el ataque estaba dirigido específicamente al hombre, quien tenía pocos días de estancia en la ciudad y que al momento no ha sido identificado. La pareja fue atacada cuando arribaba a un domicilio alquilado por el sujeto en la colonia burócrata, ambos a bordo de un vehículo gris de la línea GMC modelo 2018. Los agresores estuvieron acechando a su objetivo, pero en el ataque también murió la mujer identificada como Ana Brenda. De igual forma, te comparto que para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violación agravada en agravio de dos niñas de 5 y 8 años de edad, Francisco, de 52 años, fue capturado en Guaymas y vinculado a proceso. Los hechos imputados a Francisco ocurrieron el pasado 13 de agosto en una vivienda localizada en el ejido Campo Sonora, municipio de Guaymas. Las víctimas se encontraban en una habitación y el acusado aprovechó de la confianza depositada en él para cometer los delitos. Francisco realizó tocamientos indebido a las menores y posteriormente cometió violación en dos ocasiones, para lo que utilizó violencia moral y aprovechándose de que las víctimas no eran capaces de comprender el hecho. Juan Carlos, este es el reporte. De nuevo, muy buenas noches y muy, muy pendientes. Gracias, Martín Vallejo, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Este domingo llegaron a México los primeros mandatarios que asistirán a la ceremonia de cambio de poderes. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, fueron de los primeros en aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, llegó por la mañana, seguido por Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien arribó por la tarde al aeropuerto Felipe Ángeles. Este lunes, temprano, llegó Gabriel Boric Font, presidente de Chile, pasa las 10.30 horas. El presidente de Colombia, Gustavo Peto, también llegó al AIFA tras retrasar su viaje para acompañar a las familias de ocho miembros de la Fuerza Aérea que fallecieron en un accidente aéreo. Por su parte, el presidente dominicano, Luis Adinader, viajará esta tarde y llegaría esta noche a México. Metallica hizo historia durante su último concierto de su gira 2024 por México. Los metaleros y líderes de la banda, Robert Trujillo y Kirk Hammett, tocaron un cover de la famosa cumbia Los Luchadores de la Sonora Santanera. Además del pegagoso coro, Rob Trujillo se aprendió al 100% toda la intro de esta famosa cumbia mexicana. De esta manera concluimos este espacio de noticias. Le invito a que se quede con Paco Ramírez en Meganoticias MX en Información Nacional y que mañana coincidamos aquí a las 8.30. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga.